¡Eh, eh, eh! Cada vez Cada vez que lo tengo se riega Y mi corazón se lo crece Y me encuesta ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 Siento algo que rompe arriba Que empiece a bailar Y tú eres un papel Vamos, vamos a empezar Baila, tu baila sin matura Vuelve, vuelve las luchas Todos estas cosas de la vida Mingo, Taylor ¡Hey! ¡Hey! Hey! ¡Hey! Un coñado, un Flyna tu amor Que empiece a bailar Cheap ir ahí en su mano Triplerial que empiece a bailar опartan Gracias por ver el video.